Hola, buenos días. Chicos, estamos hoy en una sesión más del curso de la asignatura Ciudad de Ambiente. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Gustavo Wilches Chaux. Al profesor lo conocemos de muchas, o en muchas de sus facetas, digámoslo así. Y una de las tal vez más reconocidas es su manejo, su trabajo, su experticia tan integral en el tema de gestión del riesgo. El profesor Gustavo Wilches Chaux es actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, en el área de conflicto y dinámicas sociales. Gustavo es además escritor, conferencista, consultor independiente. Tiene experiencia en gestión ambiental, participación ciudadana, participación ciudadana en la gestión ambiental, seguridad territorial, adaptación al cambio climático, organización y capacitación comunitaria, educación ambiental, desarrollo sostenible, educación en derechos humanos, comunicación intercultural, información pública en los temas anteriores, todos los que ya dije, y en la producción de material educativo también en estos temas. Lo conocemos como el gran observador, el gran observador de la naturaleza, de las estrellas, del cielo, de las nubes. Y para nosotros una persona bastante entrañable en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela del Hábitat, hemos tenido pues experiencias desde hace ya bastante, en ese año, varias décadas ya. Profesor Gustavo, quedas entonces con los alumnos del curso Ciudad y Ambiente, que es una asignatura electiva en la que participan estudiantes de distintas pregrados de la sede de la Universidad Nacional de Colombia, y también a través de la transmisión en YouTube, tenemos varios otros personas invitadas que pudieran estarse conectando. Quedas con nosotros entonces, Gustavo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia Inés, por la invitación. Muchas gracias, Angélica, por el apoyo logístico y técnico que nos está prestando. Y muchas gracias a todas y a todos los estudiantes que nos van a acompañar hoy, tanto acá como por el YouTube. Esta es una charla que a lo mejor los tomó un poco de sorpresa. Además, la he hecho varias veces a lo largo de esta nueva era, que comenzamos hace seis meses, calendario, pero hace siglos, en términos de vivencias y experiencias. Y le explicaba que precisamente voy a comenzar entonces ya a poner esto acá. Meses, calendario, pero hace siglos. Bueno, hoy precisamente es el equinoccio de otoño para los países que están al norte del Ecuador y de primavera para los que están al sur. Nosotros estamos ligeramente al norte del Ecuador. Acá pues hoy comienza oficialmente el otoño en el hemisferio norte, pero nosotros no tenemos esas estaciones, pero sí es muy notorio cómo va cambiando la posición por donde sale el sol y por donde se oculta, dependiendo de la época del año. Y hoy precisamente, y a eso se debió un poco la demora, que le pedía a Cecilia que esperáramos un minutico para entrar, porque quería tomar la fotografía exactamente por donde está saliendo el sol, que es exactamente por el oriente, y por donde se oculta exactamente por el occidente. Eso, por supuesto, es en horas de la tarde. Equinoxio quiere decir equinoctum, es la duración de las horas diurnas o la duración del día, es exactamente igual a la duración de la noche. Y para nosotros algo que sucede permanentemente, y es que a mediodía el sol está exactamente en la vertical, pero en los países tanto del sur como del norte, eso solamente ocurre en los equinoxios. Tenemos uno en marzo y tenemos uno en septiembre, 21 de septiembre, o 22 de septiembre hoy, pero realmente todos estos días son equinoxiales. Desde hace más o menos unos 4 o 5 días, hasta unos 4 o 5 días después de hoy, vamos a tener unas ligeras variaciones. Esta charla, El deber de la esperanza, la obligación del milagro, el título es un título reciclado de una conferencia que hice ya hace varios años, pero una de las experiencias que he tenido ahora es ese precisamente recuperar varios títulos. El deber de la esperanza es una frase famosa de una escritora llamada Bárbara Ward, que fue una de las pioneras del ambientalismo por ahí en los años 70, y la obligación del milagro hace referencia al hecho de que no solamente a partir de la pandemia, sino desde antes es tan compleja la situación, particularmente por la que hoy ya se reconoce como crisis climática, que uno dice, bueno, esto solo lo salva un milagro, y resulta que la vida lleva 4 mil millones de años haciendo milagros en el planeta Tierra. Vamos a hablar entonces un poco sobre eso, pero quería mostrarles antes algunas fotos, estas son fotografías de ayer, son frescas, y esta es precisamente ayer el sol ocultándose por el occidente. Yo vivo en Bogotá desde el año 2000, y en el edificio donde vivo ahora desde el año 2003, y después de ya viviendo acá descubrí que el arquitecto que lo hizo y que lo construyeron muchos años antes de llegar yo acá, lo había alineado exactamente con el equinoccio, y precisamente hoy lo que quería yo hacer, esto es hacia el occidente, ya a la hora del atardecer quería fotografiarlo de abajo hacia arriba, y resulta que me encuentro que hay un poste alineado también allí, exactamente, pero de todas maneras pues el amanecer fue chévere. Y otra coincidencia que ocurrió ayer, es que cuando termino de tomar estas fotos, que son todas de ayer, me entero, allá ven la luna a mano izquierda arriba, me entero de que un amigo maestro, ya vería de hace muchos años, el médico Julio César Payán, que es uno de los pioneros de la terapia neural aquí en Colombia, se murió ayer, lamentablemente, llevaba un tiempo pues enfermo, pero justo cuando yo bajo y me entero y pregunto a qué horas se murió Payán, pues era exactamente la hora en que yo estaba tomando estas fotografías, o sea que de alguna manera, las puse en Twitter y decía el Cosmos se puso sus mejores galas para esperar a Payán, era un hombre muy especial, yo después le comparto a Cecilia y quien quiera unos videos que curiosamente los habían hecho desde antes, y estaban en un congreso de medicinas alternativas en homenaje a Payán, cuando llega la noticia que él se muere, pero ya tenían hecho ese video. Esto todo es de ayer. Y esto ya es en horas de la noche, ahí ven la luna y arriba, sobre todo se ve en la foto de mano derecha, el menos brillante arriba es Saturno, después viene Júpiter y ya la luna ocultándose, o a punto de ocultarse en el occidente de Bogotá. Vamos a hablar de esporas, y una de esas esporas son algunos como ideas que me parece importante que pudieran llevar de acá, los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta, esta fotografía también es tomada desde acá, ese oso pues es una nube, las luces que se ven abajo son del aeropuerto El Dorado. Con excepción de una sola foto, que ya la verán cuál es, todas las demás fotos son tomadas por mí. Y esta es una, pues tengo el privilegio de vivir acá en esta zona de Bogotá, donde hay una vegetación muy, muy, muy densa, esta es la vista desde mi ventana, y esto me ha ayudado muchísimo pues en estos meses, seis meses que llevamos acá de la pandemia. Pero uno ve también cómo se va transformando la vegetación, ha sido muy interesante, y también vamos a hablar un poco sobre eso a lo largo de la charla. Esta foto es ya de algunos, hace algunos meses, pero ya estamos en la pandemia, y ahí ven ustedes la luna nuevamente, encima Júpiter, y el que está en la parte de abajo Saturno. Luna llena. Y estas son unas de mis maestras, Cecilia me ha oído, yo he descubierto que soy descendiente del mono temático, y me ha oído varias veces hablar de arañas y de telarañas, y una aproximación precisamente al territorio desde las llamadas medicinas alternativas, y en donde uno ve todo esto como un tejido, y viene el desafío entonces de encontrar cuáles son los meridianos del territorio, donde se pueden aplicar algunas, en acupuntura se diría algunas agujas, o algunos apoyos de energía, o de materiales, o de información, que permitan que el sistema inmunológico del territorio se fortalezca en eso que llamamos resiliencia. Este es el diente de león, que para mí es, desde hace, desde que estoy chiquito, para mí, no conocía la palabra resiliencia, pero ya me daba cuenta de que, de una resistencia absolutamente ejemplar, y tiene toda esa capacidad de hacer alianzas, sobre todo con las abejas, alianzas de las que depende, pues toda la vida terrestre. Esta foto es muy interesante, y tengo muy clara la fecha, esta es del 9 de enero, la tomé el 9 de enero de este año, y es única, porque solamente el 9 de enero, a la hora, a esa hora, se ve esto en este árbol, ahí está el árbol, ahí está la sombra del árbol, pero si uno junta el árbol con la sombra, aparece esta bailarina, que ustedes están viendo acá. Por ahí paso todos los días ahora, por lo menos una vez al día, porque esto está a una cuadra de mi casa, y todas las mañanas, salimos con Luna, que es mi hija menor cuadrúpeda, y damos una vuelta a la manzana, porque es un recorrido largo, y nos devolvemos una vuelta al banano, pero ha sido muy interesante, porque hacer ese recorrido, durante cinco meses, todos los días, va viendo uno, como el paisaje nunca es el mismo, como las sombras van cambiando, como, bueno, van a ver ustedes algunas muestras de eso. Esto también es visto desde acá, este es el Nevado del Ruiz, Ocumanday, a 140 kilómetros de distancia de Bogotá, entre esa foto y Bogotá, hay 140 kilómetros de distancia, y está el Valle del Magdalena. Es muy interesante, porque los suelos de la sabana, los suelos de los cerros orientales de Bogotá, son suelos volcánicos, aunque en esta cordillera, no hay volcanes, posiblemente en los lados de Boyacá, por ese lado, por Isa, puede haber algunos volcanes, pero no se manifiestan, pero las erupciones de estos volcanes en tiempos anteriores, pasan el Valle del Magdalena y fertilizan los suelos de la cordillera oriental. Ahí está el Kumanday, acá está de noche, pues al atardecer, mejor dicho, arriba los ven temprano, a mano izquierda, el volcán Nevado Tolima, a la derecha, el Ruiz, y abajo, en la noche. Este texto, esta charla, está basada en este texto, que se llama Esporas de Esporanza, y ojo, es un texto que escribí en el año 2014, por favor, no pierdan de vista, a lo largo de la lectura, del texto que fue escrito en el año 2014, La esperanza se construye, transformando la realidad, esta frase nos la vamos a encontrar más adelante, y este también, el mensaje a la infancia y adolescencia, no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. Una pregunta que oímos con muchísima frecuencia, en estos días es, ¿cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto? Y yo propongo, a través de esta charla, es que cambiemos esa pregunta, de cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto, por cómo queremos que sea el mundo, y qué vamos a hacer para que sea como nosotros queremos que sea, qué compromisos vamos a hacer, qué esporas podemos aportar. Formamos parte de una crisis del planeta, de la civilización, del desarrollo, del país, de cada territorio local. Una particularidad de esa crisis es que el planeta dejó de ser un mero escenario y reclama su papel como actor. El planeta y cada territorio exigen ser oídos por las buenas o por las malas al tomar decisiones que los puedan afectar. En peores cañadas me ha cogido la noche, decía el inolvidable maestro Roberto Cadavid Argos. Por peores crisis ha pasado la vida y ha logrado sobrevivir. Gracias a eso estamos nosotros hoy aquí. Este es uno de los micropaisajes que nos encontramos todos los días, pero que se va cambiando. Ese lecho sale, vuelvo y se pierde, aparecen otras especies. El mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. La esperanza se construye transformando la realidad. Participar no es tener una parte, sino ser expresiones activas de los procesos de transformación. Niños, niñas y adolescentes deben reclamar su derecho a participar en decisiones del presente y del futuro que van a liderar. Alguien dirá, los niños y las niñas, ¿cómo? ¿con qué? Pues con su condición de vida que comienza y que está dispuesta a vivir bien. Estas todas son fotos tomadas en estos meses. Hay que conocer la historia, pero no solo del país, también del planeta y de la vida de la cual somos resultado y expresión. Debemos conocer y sentir esa vida que somos y con la cual nos tenemos que aliar. Nuestro desafío no es salvar el planeta que se salva solo, sino ganarnos el derecho a seguir siendo parte de él. La constitución dice, Colombia es una república democrática, participativa y pluralista. Eso no nos lo dejamos quitar. Cada oportunidad que se les niega a la participación efectiva y a la diversidad es un espacio que se le entrega a la violencia. La transformación de nuestra relación con la tierra comienza en el pedacito de planeta del cual somos parte. Pensar globalmente y actuar localmente, sí, pero también pensar y sentir el planeta desde cada territorio local. La participación no se puede reducir a un trámite puntual. Participar es una manera de existir. El derecho a la participación ya está en la constitución nacional. Para que no sea letra muerta, hay que ejercerlo de verdad. No podemos seguir viviendo en función de pesadillas ajenas. Tenemos que convertir nuestros sueños en realidad. Si no nos dejan soñar, no los dejamos dormir. Decía un graffiti en un muro de popayán. Una de las cosas que he encontrado hace tiempo, pero ahora es muy evidente, es que una foto en positivo como esta que está aquí a mano izquierda y en negativo como está a la derecha, cada una cuenta su historia. Y cuando uno mira el mundo en negativo, también ve cosas muy lindas. Además se aproxima mucho a la manera como los insectos ven el mundo. Y esas estrellitas que ven ustedes ahí son de Sauco. Y uno de los regalos que nos hace esa planta maravillosa que es el Sauco es la posibilidad de ver, como lo ven aquí, suelos estrellados. También es de fotos de distintos puntos de esos recorridos matutinos. El mejor mensaje de esperanza a niños, niñas y adolescentes es apoyarlos para que ejerzan su derecho a participar. Participar no es imitar los errores de las generaciones anteriores, sino construir un futuro en el que sea posible la felicidad. O nos aliamos expresamente con los procesos de la vida, o nos ponemos al servicio de su destrucción. Verdadera democracia, verdadera participación, herramientas para el fortalecimiento de la vida a nivel nacional y local. No se trata de jugarnos la vida, sino de jugárnosla toda en favor de la vida. Ninguna crisis es meramente coyuntural. Todas son nudos en procesos de largo plazo que debemos comprender. Los enfoques de sistemas y procesos son necesarios para no dejarnos agobiar por las crisis puntuales. La mejor educación es la que nos da herramientas para participar en la transformación de la realidad. Reconocemos, reconocernos como eslabones de la vida en la tierra. No permitir que poderes abusivos nos quiten el derecho a la felicidad. Para alimentar la esperanza debemos aprender del agua, del suelo, de la gente y demás seres que encarnan la fortaleza vital. Hoy tenemos instrumentos que nos permiten ver el cosmos cara a cara. Pongámoslos también al servicio de la solidaridad. Democracia es la posibilidad de que las partes unidas transformen el todo en beneficio de la vida y del interés general. Cuando se tienen unos propósitos éticos firmes, se hace camino al andar. Si no sabemos al servicio de qué o de quién caminamos, cada paso nos puede acercar a la fatalidad. Cuando la razón convencional no deja salidas, aferrémonos a la berraquera con que la vida le imprime a la tierra su vitalidad. Bienvenidos niñas, niños y adolescentes a este momento en el cual decidimos el futuro de nuestra especie en la tierra. Y aquí hablamos de algo, y yo creo que Cecilia ha visto en varias charlas mías esto, la berraquera de la vida. Esto es un túnel que hay en la avenida Circunvalar, por cerca de la calle 92 en Bogotá, foto del 2014, y ven ustedes que esa rama que sale del muro de concreto dibuja unos círculos concéntricos, porque cada carro que pasaba la hacía girar y cada hojita dibujaba un círculo. 2014. En el 2017 desapareció. Y como yo le venía haciendo seguimiento, pues durante todos esos años hice el duelo y resulta que a los pocos días volvió a salir. Aquí la ven muy cerca de donde estaba, de donde había salido por primera vez. Y mandaron a limpiar el puente y resulta que al poquito tiempo volvió a aparecer. Y ahora es muchísimo más grande, tengo que actualizarla, esto es 2018. Pero aquí hay una cosa que a mí me conmueve mucho, aunque ya lo puedo contar sin trastabillar. Y es que venía yo en un taxi y le contaba al taxista, le mostraba, le dijo, mire esto, mire esto, y hablábamos de la verraquera y la vida. Y el hombre a raíz de eso me cuenta esta historia. Y es que él era soldado profesional y en un combate en el Cañón de las Hermosas, que es un sitio lindísimo que nace justo en el Páramo de las Hermosas, que queda en el límite entre el norte del Valle y el Tolima, que le da agua a todo ese norte del Valle. Ahí en un combate le tira una granada, cae herido, le pegan dos tiros, los compañeros lo sacan pensando que estaba muerto, y cuando ya llevaban el muerto, de pronto el muerto comienza, como se diría, a dar síntomas respiratorios. Resulta que estaba vivo, lo llevan al hospital, agoniza muchísimo tiempo, muchos meses agoniza, después ya lo dan de alta, lo pensionan, se retira pues del ejército, compra el taxi, y él me decía, yo le apuesto todo al acuerdo de paz, porque cuando haya paz y se pueda volver a ese sitio, que es el Cañón de las Hermosas, yo quiero ir con mi mujer y mis hijos a que lo conozcan, porque es un sitio lindo, que toda persona en Colombia debería conocer. Y a mí me conmueve profundamente, que una persona tenga la capacidad, de que el recuerdo que tiene del sitio, donde materialmente lo mataron, sea esa belleza. Y efectivamente, es una muestra maravillosa de la Verraquera de la Vida. Si ustedes buscan también en internet, Wilse Schau, la Verraquera de la Vida, encuentran estas fotos que estoy mostrando ahora, pero encuentran también el epílogo a un libro, que me hicieron el honor de invitarme a escribir ese epílogo, que se llama Cuando gana la vida, el prólogo lo escribió Pacho de Ruh, y son entrevistas a personas que fueron afectadas por minas antipersonal. Y esa es otra muestra de ese epílogo, se llama La Verraquera de la Vida, precisamente como esto se da también en seres humanos. Y ahora les cuento una historia maravillosa. Erróneamente llamamos malezas a todas las especies que no se dejan imponer un orden autoritariamente convencional. Distingamos cuáles de esas malezas son en realidad buenasas de las cuales debemos aprender. Fortalezcamos en nosotros el entusiasmo vital de las especies que se niegan a dejarse exterminar. No soy un falso positivo que se niega a reconocer la gravedad de la crisis actual. Me aferro a la confianza en que la vida ha enfrentado peores desafíos y ha sido capaz de triunfar. Aquí otra foto de La Verraquera de la Vida y este lo cortan, ese árbol lo cortan periódicamente y vuelve y arranca, otra vez sale. ¿Y de qué está hecha la vida? De los mismos ingredientes que el arco iris y de los mismos ingredientes que fundamentalmente estamos hechos también los seres humanos que son agua y luz solar. O sea que si estamos hechos de esos mismos ingredientes y los dos, una verraquera y particularmente pues nuestro cuerpo en su mayoría es agua pues algo de esa verraquera tenemos que haber heredado y de hecho eso es lo que decía ahora. Hay muchísimas muestras de esa verraquera de la vida en los seres humanos. Padre nuestro Sol que estás en el cielo Madre nuestra Tierra que estás en nosotros denos energía y sabiduría para seguir denle el hecho al pecho que el viento lleve estas esporas de esporanza hasta que encuentren suelos fértiles para germinar. Y volvemos a esta que ya la habíamos visto los humanos o los no podemos necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Hace unos años en la universidad de externado estaba yo muy recién llegado organizó el externado con la personería de Bogotá una serie de conferencias, de eventos que llamaban los diálogos sobre la estupidez y a mí me delegaron a hacer una charla en la primera de esos encuentros, de esos diálogos que se llama una estupidez de especie, una especie de estupidez y después cuando me volvieron a delegar la segunda vez me preocupé un poco pero resolví hacerlo sobre los antíotos de la estupidez en la naturaleza están las estrategias esta foto es del 27 de septiembre me acuerdo mucho de esa fecha porque fue la tarde de un eclipse lunar que fue muy lindo y esto es de la primera charla en la estupidez de especie, una especie de estupidez decía como posiblemente uno de los hitos importantes hacia el avance de la estupidez fue el surgimiento del monoteísmo cuando Akenatón, que fue un faraón de la dinastía 18 dijo que solamente había un dios en ese momento en el cielo egipcio había aproximadamente dos mil dioses y él dijo no, solamente hay un dios que es Ra, el Sol hasta ahí yo estaría de acuerdo con Akenatón pero cometió la estupidez de decir y el único representante de ese dios en la tierra soy yo o sea creó el monoteísmo y creó el clientelismo y generó una estructura de poder como intermediaria entre lo sagrado del cosmos y el ser humano y cada ser humano y bueno precisamente uno de los propósitos de esta charla y de los propósitos de estas fotos que tomo todos los días y que comparto todos los días es precisamente y eso es muy halagador el efecto que eso produce inclusive particularmente acá en el vecindario donde vivo porque es comenzar a encontrar en cada hojita esas que ustedes vieron en cada flor, en cada insecto esa expresión de lo sagrado otro paso hacia la estupidez fue el machismo y esta es la foto que les digo que no fue tomada por mí ese es Marilyn Monroe y ahí está cargando el mundo que normalmente aparece es el dios Atlas con el mundo a la espalda cuando realmente las mujeres son las que permiten que a pesar de todo la tierra siga girando y que llevan el mundo en la espalda y quizá el cambio climático y crisis climático es una de las formas como el planeta protesta de la manera machista como los seres humanos intentamos imponerle nuestras prioridades a la tierra a la fuerza otro es el racismo por supuesto y durante muchos siglos el mundo estuvo regido por una ética etnocéntrica donde solamente una etnia una raza tenía derechos y ese derecho incluía el derecho a disponer de la vida territorios bienes destinos de otras etnias eso hoy nos avergüenza a los seres humanos pero todavía y eso quedó muy claro ahora en Estados Unidos todavía sigue existiendo ese racismo aunque de todas maneras no es la ética predominante y digo ética entre comillas pero se reemplazó esa ética etnocéntrica por una ética antropocéntrica donde solamente una especie tiene derechos volviendo al tema del racismo este es el ave que yo más admiro un chulo amigo hace años escribí un cuento que se llama vendanme unos gallinazos señor alcalde y bueno desde antes yo pasé mi adolescencia cerca de la plaza de mercado en Popayán donde los gallinazos eran pues había muchísimos todavía los hay y los admiro por por su manera de volar por la vista por su baseo y resulta que cuando hubo cuando hubo la bomba aquí en el centro andino en twitter y en general en las redes sociales pero yo digo por twitter que es la que conozco la palabra que más se leía en los tuits era carroñeros todo mundo acusaba todo mundo de carroñeros y entonces yo escribí este tweet que dice los carroñeros o catártidos limpiamos y ayudamos a sanar el territorio no comparen con nosotros a quienes lo llenan de sangre y de odio y apareció un tocayo que escribió esto los carroñeros son ustedes hp hipócritas imbéciles bueno sin más comentario yo dije ya con la capacidad con el comprensión de lectura del tocayo ya no se necesita nada más pero bueno esto nos lleva también a otro tema que algún día lo compartimos que es el de la epidemia la epidemia de odio que se transmite a través de las redes sociales que es otro tema también muy muy interesante y muy dramático no solamente en Colombia sino en el mundo en general y acá está lo contrario esto fue en una charla que tuve oportunidad de hacer en Útica en Quebrada Negra realmente que es un pueblo al lado de Útica hicimos hicimos esa charla y después se organizaron grupos y se formó ese grupo que a mí me hizo muy feliz ver que estaban ahí y que después presentaron un informe muy interesante sobre la discusión que habían tenido y esta es mi maestra y compañera de de caminatas matutinas esta es esta es luna sobre todo esto después del terremoto del Páez en 1994 entendí yo que la famosa terquedad de las mulas es objeción de conciencia y esto lo sabe mucho la gente que tiene contacto con mulas que son descendientes de arrieros o que han crecido en cultura de arrieros y que lo pueden pueden decirlo claramente cuando una mula se atraviesa como una mula está diciendo si quiere métase usted por ahí pero a mí no me meta que eso es una estupidez objeción de conciencia esto fue un momento para mí importantísimo en la vida esto fue en el zoológico de Medellín seguramente ustedes lo conocen muy bien hasta ese momento por lo menos no sé me imagino que después cada en uno de mis blogs aparece un sitio para la recuperación de la dignidad animal cada animal que está allí desde desde pequeños micos que llegan águilas que llegan con las águilas con las alas rotas etcétera tienen una historia de vida tremenda y a mí me llamaba la atención todo ese esfuerzo y este hipopótamo que es uno de los famosos descendientes de los que trajo Pablo Escobar necesitaba un tratamiento de conductos en el colmillo y seres humanos maravillosos lo entrenaron para que se dejara para que abría la boca ante determinados estímulos y se dejara hacer el tratamiento sin anestesia porque la cantidad de anestesia que necesitaban para dormirlo pues lo ponía en peligro la vida del hipopótamo y bueno después de esto yo dije no vuelvo a los animales saben si están en la cadena trófica de uno y a partir de ese momento tomé la decisión de no volver a comer nada que hubiera tenido mamá y les había dicho esta foto que la volvieran a ver porque otro encuentro fue maravilloso que tuve allí fue con esta elefanta que ya estaba ya tenía muchos años y poco después se murió pero fue muy muy lindo ese encuentro y ahí me explicaban que esa paja la utilizaba la elefanta en modo propio como bloqueador solar leí hace poco un libro y lo tengo ahí cerca en mi mes de noche y dice si quieres ver un pájaro en el bosque primero tienes que tenerlo en el corazón y si uno se pone en modo en modo elefante va a comenzar a encontrarse elefante en todas partes hagan el ejercicio y verán que esto es una forma muy recurrente en las nubes y ahora vamos a ver otros que en teoría el caos se llaman atractores extraños palabras secuestradas y violadas la palabra caos la primera la palabra mito mito se volvió sinónimo de mentira se volvió sinónimo de error entonces se habla sobre mitos mitos sobre el COVID mitos sobre el cambio climático pero siempre es como errores sobre el COVID o errores sobre el cambio climático cuando el caos es realmente el orden de la naturaleza el orden que no entendemos un orden que no es el orden lineal de los humanos y entonces lo utilizamos peyorativamente entonces decimos uy el día sin IVA fue un caos no fue una estupidez pero este este orden de esta selva amazónica es caos este esto es orden desde el punto de vista humano esto es en la en la pampa argentina son grandes monocultivos de soya de exportación para la china y es típico del orden humano y típico de los monocultivos el modelo cidres por ejemplo esto es caos un río también amazónico esto es orden esto es caos en uno de los humedales de Bogotá y esto es orden esta imposición del concreto que en últimas hace que el humedal deje de ser un humedal esto es caos también esto es en Bogotá esto es orden y esto es caos y aquí hay también una sincronicidad maravillosa ustedes ya identifican ahí ese mapa a qué se les parece y resulta que cuando yo tomo esa fotografía que también queda acá a unos metros de la puerta de la edificio donde yo vivo y que y que ha ido cambiando se ha ido envejeciendo pero pero es muy linda también seguir esa evolución yo estaba me habían hecho el regalo Antioquia de invitarme a coordinar un evento sobre biodiversidad en Urabá y miren ustedes preciso en donde aparece esa flor aquí ven ustedes otros mapas de América del Sur y acá tienen otros atractores extraños este es esta es otra forma así como la de los elefantes es muy común esta es otra forma muy común que ya por supuesto la reconocen y precisamente esta foto la tomo en apartado cuando estaba en ese evento sobre biodiversidad que les comenté al principio y ahí quedé esperando a ver si aparecía este letrero que no apareció pero era increíble porque precisamente estaba allí en apartado este es sobre los andes peruanos este lo tomé en Florencia en Caquetá y además fíjense que aparece el Chocobio geográfico y aparece la selva amazónica ¿qué es esto del comportamiento emergente? ¿y qué tiene que ver con esta charla? ese milagro que necesitamos para superar esta crisis no puede ser más de lo que ha conducido a la crisis y una de las cosas que a mí me asustan más porque en este momento el COVID ya pasó a la posición 4 o 5 en mi lista de preocupaciones y de miedos las otras son desde el incremento de masacres y de muertes y otras cosas como por ejemplo un decreto que salió el 14 de septiembre sobre los planes de ordenamiento territorial que tiene dos artículos en donde dice fundamentalmente que si un proyecto de desarrollo es declarado de utilidad pública e interés social no se le puede oponer el plan de desarrollo o sea y es lo que está pasando en Santurbán y es lo que está pasando en Jericó o lo que estaba pasando antes pero lo que hace ese decreto es facilitar eso es decir si el plan de desarrollo se ha se ha identificado que ese es un sitio de protección ambiental que ese es un sitio de ecoturismo que ese es un sitio para de vocación de vocación agrícola no importa si el proyecto se declara de interés público de utilidad social de utilidad pública interés social o como sea el pot desaparece pero resulta que esos 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 esporas de esporanza o sea esas muestras de cómo debe ser el futuro están en nuestros territorios desde mucho antes de la pandemia hay muchísimas comunidades trabajando en agroecología con criterios y con con valores distintos del mero interés comercial con con que no se rigen necesariamente por la economía de mercado una cosa que apenas estaba comenzando la pandemia y surgió digamos espontáneamente pero porque ya las ya las esporas estaban allí fue comienzan intercambios entre campesinos paneleros de útica y campesinos lecheros de ubaté por ejemplo comienzan a trabajar en trueques y muchísimas comunidades sobre todo pero no exclusivamente comunidades étnicas y sobre todo pero no exclusivamente comunidades rurales comienzan digamos a apoyarse mutuamente comienzan a experimentar el trueque comienzan digamos a aplicar valores que se conocen como valores andinos en el artiplano andino pero que son mucho más que son el valor de la reciprocidad el valor de la solidaridad el valor de la equidad y uno importantísimo que es el valor de la identidad y nos vamos dando cuenta de que una de las cosas que nos puede salvar es precisamente cerrar esa brecha que existe entre la Colombia rural y la Colombia urbana y hacer que esa relación sea de simbiosis y no de parasitismo como normalmente sucede ahora por ejemplo es muy sano lo que está pasando en Bucaramanga esa reacción en la ciudad de Bucaramanga sobre la minería en Santurbán porque además entienden que su calidad de vida depende de la calidad de vida de los ecosistemas y de las comunidades de Santurbán pero entonces cómo hacer que cada uno de estos de esas experiencias esta imagen tampoco es mía y sobre esto hay muchas versiones en internet ahí está el link a una de esas cómo hacer que cada uno de esos peces pequeños que esos modelos que representan los peces pequeños logren vencer los modelos agobiadores por ejemplo de eso que veíamos ahora en la pampa argentina de destruir ecosistemas para hacer monocultivos para exportación y resulta que aquí está el ejemplo y eso se llama comportamiento emergente bueno este es el COVID perdón el coronavirus el generador del COVID pero tenemos que aprender mucho de ese de ese de ese maestro también es muy y así como si por ejemplo es en que yo he insistido ya he visto varias veces los humanos solos no podemos tenemos que aliarnos con otros seres vivos del planeta si cada una de las personas que están reunidas acá hoy se lleva en la cabeza esa idea y cada uno contagia a tres y cada uno de esos tres contagia a otros realmente podemos hacer lo que vamos a ver más adelante y eso es lo que se llama entonces los sistemas enjambres o inteligencias distribuidas aquí hay otra de esas esporas oímos con frecuencia hablar de territorios inteligentes hoy se habla de territorios inteligentes cuando en un territorio uno puede conectarse a internet en cualquier parte lo cual por supuesto y especialmente en las circunstancias actuales es importante pero hay una cantidad de inteligencias en los territorios además de esa y antes que esa que es la inteligencia de los microorganismos del suelo la inteligencia de los ecosistemas la inteligencia del agua la inteligencia de las mismas comunidades incluyendo de las comunidades que llegan a un territorio por ejemplo desplazada y ahora que tengamos la conversación les cuento una experiencia que en este momento estamos precisamente viviéndola acá en Bogotá todas esas inteligencias tienen que ampliarse y si se pueden conectar a internet maravilloso pero esa no es la única inteligencia que existe es la inteligencia de la vida es la verraquera de la vida como forma de inteligencia este es un video que ustedes lo encuentran en la lo encuentran en internet le quito el volumen son hormigas armando una balsa de hormigas para atravesar el Amazonas de hecho ese término de comportamiento emergente en en ticuna se llama tachihua que es el comportamiento de las hormigas y aquí surgen una cantidad enorme de interrogantes si hay un número de hace ya unos años de Scientific American dedicado especialmente a analizar esto en las colmenas y a mirar como en un momento dado en una colmena toman la decisión de que ya está superpoblada que entonces hay que dividirla y entonces mandan comisiones a que vean sitios posibles vuelven las comisiones rinden un informe después deciden quién se va y eso mismo sucede acá y eso mismo sucede con otras entonces de estos ejemplares de inteligencia distribuidas que son una maravilla además miren ustedes que la las la la balsa está hecha de hormigas que hay hormigas que van bajo el agua y entonces tienen que salir a respirar ven ustedes que la reina presta un servicio importante y uno de los objetivos pues es salvar la reina o proteger la reina pero la reina hace de todo menos mandar menos reinar una cosa interesante y me voy adelantando es que en estos sistemas de comportamiento emergente no existe un líder ni una líder sino que cada uno de estos cada una de estas aves de la bandada de pájaros cada hormiga del hormiguero cada termita del termitero cada pez del cardumen es un líder en la medida en que tiene algo que aportar pero esto también hace muy seguro y muy flexible el sistema porque si en un momento determinado pierden el líder pues inmediatamente hay otros que pueden en la medida en que tengan algo que aportar pueden asumir ese liderazgo uno se maravilla uno se maravilla de pensar cómo deciden cómo saben a dónde tienen que ir a dónde van a llegar en qué momento se tienen que movilizar ahí están bajando pulgones y partes de sus de sus cosechas y de sus de sus rebaños el enorme peso de la reina y como les digo ustedes lo encuentran buscan Ants Crossing de Amazon y encuentran esta y otras maravillosas entonces características del comportamiento emergente acá una unos minuticos para decir esto se dan cuenta muy interesante porque es precisamente en un congreso de inteligencia artificial alguien programa cuatro flechitas para que vuelen por el cielo del computador y cada una de esas cuatro flechitas con unas instrucciones muy simples como cada una trata de volar hacia el interior de las otras tres no se acerquen ni se alejen mucho y esténse mirando permanentemente estén en contacto permanente para ver qué hacen las otras entonces hablamos de un punto de partida simple entre comillas siempre o mejor un punto de partida local entonces ese punto de partida local es esa huerta agroecológica es esa experiencia de medicina tradicional en diálogo con medicina moderna digámoslo así pero la experiencia en este caso local es la capacidad de diálogo entre las dos medicinas una experiencia de transformación pacífica de un conflicto una experiencia de trueque muchísimas nuestros territorios están absolutamente llenos de esas experiencias por todas partes segundo que se logra alcanzar un número crítico de actores y experiencias de gestión local y aquí cito este grafiti que leí una vez en Bogotá y me encantó una golondrina no hace un carajo o sea no pueden ser tres huertas tres granjas agroecológicas tienen que ser muchísimas y las tenemos no puede ser una experiencia aislada de transformación de conflictos o que una vez se logró arreglar un conflicto tiene que ser muchos y los tenemos que exista una comunicación clara fluida y permanente entre los distintos actores comprometidos con esas experiencias estos hormigueros si son tomados por mí y ustedes los encuentran en cualquier parte este no es tan impresionante como las del Amazonas pero es una maravilla porque miren ustedes que cada hormiga sabe exactamente a dónde tiene que ir dónde tiene que recoger la hoja y a dónde tiene que llevar la hoja y van a ver que es muy común que se encuentren algunas y se transmitan información o sea es ese tachihua en pequeño y ese sí lo tenemos al borde de la casa y ya para lo humano es que exista una intencionalidad expresa en el sentido de dar el salto desde las experiencias locales hacia un nuevo modelo de relación ecosistemas comunidad es decir que por ejemplo esas experiencias de agroecología o de transformación de conflictos a nivel comunitario dejen de ser experiencias unas curiosidades marginales y se conviertan realmente en una política pública ya habíamos dicho este es un sistema complejo adquiere su propia y particular dinámica no es planificable en el sentido mecánico de la palabra los actores humanos y no humanos contribuyen a que en un determinado tiempo y en un determinado territorio confluyan todas esas condiciones aquí es indispensable que no haya que ninguno se trate de creerse más que los demás que se comuniquen de manera permanente que cada uno sepa hasta dónde puede aportar y cuándo tiene que permitir que otros aporten etcétera etcétera capacidad de adaptación flexibilidad para evolucionar capacidad para absorber cambios extremos flexibilidad en sus linderos y la capacidad de no saturarse y capacidad para auto innovar una vez estaba haciendo yo esta charla y mostrando un video con el cual vamos a terminar acá en el cañón del Conveima y yo hablaba de eso que antes se pensaba que por ejemplo cuando una bandada de aves cruzaba el Atlántico había unos líderes que se turnaban pero eran dos o tres y resulta que se descubrió que no que ese liderazgo no existe sino que todos como ya lo vimos en el caso de las hormigas cada uno es líder en su momento y un muchacho campesino que había dijo una frase que a mí me marcó muchísimo dijo el líder es el objetivo compartido o sea si todos tenemos un mismo objetivo no tiene que haber alguien arriándonos sino que cada uno sabe a dónde va y el acoplamiento de todos esos comportamientos en función de ese objetivo logra esto que vamos a ver ahora habíamos hablado ya de este prodigio de esta especie nuestra que es el que logra por ejemplo el Hubble este gran telescopio orbital que acaba de cumplir 30 años y aquí es una fotografía de dos galaxias cruzándose pero lo que vamos a ver acá también es más o menos lo mismo y esto también lo encuentran en internet es una bandada de estorninos y aquí sí vamos a ver así nos colabora el sonido lo que vamos a ver y lo que vamos a ver No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Porque encontramos solo la crisis donde hay una oportunidad y esa invitación a que esta pandemia, este virus que está entre nosotros, se convierta en el maestro nuestro para generar más oportunidades y para devolver. Algunos tenemos un poquito de pesimismo, pero ese pesimismo se parece al miedo o a la terquedad de la mula para tomar precauciones. Ojalá, ojalá muchos sepamos diseminar aquello positivo que hay en la crisis y que usted nos plantea. Profesor, muchas gracias. Y es que a uno se le baja la batería de la esperanza con mucha facilidad en estos momentos. Y resulta que, bueno, uno sencillamente no ve salida cuando ve, cuando se despierta y resulta que ya la cifra de asesinatos que dejó a las 11 de la noche ya cambió entre 11 de la noche y 6 de la mañana que ve las noticias. Porque eso es como un taxímetro adulterado, como va creciendo. O cuando uno ve como, entre comillas, legislan en la clandestinidad para, con ejemplos como ese que les acabo de mostrar, a uno se le baja la batería de la esperanza. Pero al mismo tiempo encuentra, digamos, cosas como esta que les estaba contando. En este momento estamos comenzando a conversar porque todas estas experiencias, digamos, de agroecología que están haciendo en, que están haciendo en los campos que rodean a las ciudades colombianas y la receptividad que hay en muchas de las ciudades precisamente para, 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 digamos, negociar directamente con los campesinos con buenos precios y todo eso. Cuando uno ve eso concreto, pues uno, la batería de la esperanza comienza otra vez a recargar. Profe, no te estamos escuchando. Muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron y pasamos ahora a una conversación más íntima con el grupo. Gracias. Muchas gracias a todos y un feliz día.